Ahora que ustedes y nosotros hemos firmado esa primera estrategia en bioeconomía en el sector agrario, le pregunto, señora consejera, por el enfoque. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Este tranquilo, señor Castaño, empezamos a trabajar en esto precisamente en el mes de agosto del año 2015. Y de hecho, y precisamente por ello, ya contamos con un mapa de investigación en el que uno de los ejes prioritarios es precisamente la bioeconomía. Y en ese marco es en el que hemos seguido trabajando, teniendo en cuenta, por un lado, la estrategia nacional en bioeconomía hasta el año 2030, que es la que sirve de referencia, y también, y en este momento, precisamente, la adaptación de la estrategia europea de bioeconomía, que es en la que se basarán los futuros presupuestos y propuestas de la PAC. Por lo tanto, hemos trabajado desde el año 2015 y, de hecho, y esto es muy importante, ya la RIS 3, en diciembre de 2017, precisamente, ha considerado como iniciativa emblemática la especialización en bioeconomía. En ese entorno es en el que estamos desarrollando todas las líneas de trabajo. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Pues has visto cómo tengo que hacerle esta pregunta, porque creo que vamos más del tiempo. Usted habla de la estrategia del 2015 nacional, señora consejera. Nosotros no hemos trabajado, su consejería no ha trabajado del 2015 y del mapa que usted me acaba de decir. Es un mapa nacional, es un mapa nacional. Señora consejera, te voy a dar una serie de muestras. Por ejemplo, en cuanto al tema de los grupos operativos, que sabe usted que tan necesarios son para desarrollar la bioeconomía, porque son grupos formados por el sector agrario y por las universidades. Ahora mismo, una respuesta que usted, su consejería, nos dio a nosotros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos y ninguno de ellos, ninguno de los grupos operativos, está relacionado con la bioeconomía circular. Otra muestra de que su consejería anda perdida, señora consejera, perdida. En una respuesta que nos dieron a nosotros sobre el tema de los purines, que sabe que tan importante es la gestión, hablaban de ellos como un vertido. Si llevan trabajando desde el 2015, ¿cómo no se han dado cuenta que no pueden llamar a estos desechos animales como un vertido? Sino como un residuo. Es más, decían ustedes que es competencia de la Confederación Neográfica del Duero. Señora consejera, será competencia cuando se contaminen aguas subterráneas o aguas superficiales. Pero la gestión es de su consejería. Por lo tanto, no, no están trabajando desde el 2015. Sí, hay un marco nacional. Pero ahora mismo, su consejería no tiene hecho absolutamente nada, señora consejera. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Se equivoca. El mapa de investigación agraria y agroalimentaria es un producto de la Junta de Castilla y León hecho por los técnicos de la Junta de Castilla y León. Y en el marco de este proyecto, precisamente, trabajando en investigación abierta, estamos trabajando con 40 institutos de investigación y centros tecnológicos, universidades y más de 20 socios en algunos de los proyectos, precisamente, de bioeconomía. La mayoría, socios internacionales. Mire, le digo que venimos trabajando y es porque venimos trabajando. No tengo por qué engañarle. Y lo puede ver. Hay más de seis líneas de trabajo y 38 objetivos determinados. Y la bioeconomía no son solo los purines, por mucho que usted se empeñe, ni solo la economía circular. De hecho, trabajamos exactamente en seis líneas diferentes. La primera, en adaptación de procesos primarios al cambio climático. Hablamos de genética, hablamos de manejo sostenible de los sistemas productivos, hablamos de reducción de inputs. ¿Le suena? Es bioeconomía. Una segunda línea de valorización de residuos y sus productos. Y aquí sí hablamos ya de economía circular. Creo que es importante el trabajar, como estamos, en identificación de residuos de la actividad agrícola, ganadera, de la industria agroalimentaria, para transformación en bioproductos de alto valor y sostenibilidad ambiental. Una tercera línea de reducción de emisiones y residuos, eficiencia energética y agricultura más sostenible. Sistemas productivos, menos contaminantes y con menor demanda energética. Y además, conseguir en el campo y en la granja interconexión de procesos productivos y ahorros significativos en economía y en emisiones. Una cuarta línea, en producción de bioenergía. Y aquí estamos trabajando en tecnologías de producción de biogás y biocarburantes a partir de biomasa residual y de residuos. La quinta línea, de uso eficiente y sostenible del agua. Medidas de ahorro de agua, uso eficiente y sistemas inteligentes. Y una sexta línea, nuevas tecnologías, servicio de bioeconomía vinculado a la transformación digital para mejorar la conexión entre el campo, la granja, la industria y el consumidor final. Por lo tanto, lecciones las justas. Yo siento darle un disgusto, pero la bioeconomía ni la ha descubierto usted ni la ha descubierto su grupo. Venimos trabajando desde hace tiempo y ¿sabe por qué? Primero, porque trabajamos directamente para apoyar y aprovechar todo lo que tiene de potencial el medio rural. Y además, para prepararle y ser más competitivo y más productivo al mismo tiempo que contribuya a reducir el impacto ambiental. En todo esto se está trabajando desde la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.